Hola, hoy quiero compartir con vosotros mi receta del guacamole, que como sabéis es una crema mexicana ideal para dipear, para compartir con vuestros amigos en la hora del aperitivo o en esas cenas en la terraza ahora que hace buen tiempo. Y hablando del aperitivo, no hay nada mejor para ese momento que un buen vaso de Viderkast bien fresquito con hielo, su rodajita de naranja, su aceituna. Recuerdo cuando yo era pequeño y en casa se tomaba a la hora del aperitivo Viderkast o bien solo o con vermouth. Y ahora yo os invito a vosotros a probarlo porque el Viderkast es especial como nosotros los lactosillos. Así que espero que disfrutéis de la receta. Primero vamos a picar media cebolleta o media cebolla, lo que prefiráis, en trocitos pequeños. El tomate lo vamos a lavar, le quitamos el tallo y lo pelamos porque no queremos luego encontrarlo en la piel. Lo cortamos en rodajas para cortarlo finalmente en cubitos. Es conveniente que el tomate no esté ni muy verde ni demasiado maduro. Y vamos a incorporarlo todo al vaso de la trituradora, reservando un poquito para agregárselo al final. Sé que guacamole se hace triturándolo con el tenedor, no en picadora, pero bueno, luego os contaré por qué y es más fácil. Vamos a abrir lo aguacate haciendo un corte por todo el perímetro, giramos, le quitamos el hueso y ahora con una cuchara nos vamos ayudando dando vueltas para sacar toda la pulpa del aguacate. Es muy sencillo. Y así lo vamos haciendo. El aguacate debe estar maduro, debe estar jugosito para luego que esté cremoso nuestro guacamole. Y lo colocamos también en el vaso de la trituradora junto a todo lo demás. Si os gusta el picante, pues le vamos a añadir unos cuantos jalapeños, unas cuantas rodajitas de jalapeños es suficiente. Le va a dar un toque muy interesante y es muy importante añadirle el zumo de medio limón o de un limón. Esto es para que no se oxide el aguacate y además para darle un punto cítrico. Añadimos sal al gusto y a mí como me gusta más picante le voy a añadir tabasco, pero esto es opcional. Ya por último lo vamos a triturar, pero nada, dos segundos, porque no queremos hacer una papilla, queremos que tenga textura. Yo le agrego un poquito de aceite de oliva, que me gusta, y yo os aconsejo que lo probéis de sal, de cebolla, por si queréis echar más o menos. El guacamole es a vuestro gusto. Por último le añadimos el perejil o cilantro fresco picado y los trocitos de tomate que teníamos reservado. A disfrutarlo. Si te ha gustado esta receta no olvides darle a me gusta o suscribirte a mi canal. También puedes encontrarme en Facebook, Twitter y en mi blog recetasinlactosa.com ¡Suscríbete al canal!